Vamos a aprovechar que el agua me va a ayudar a flotar para hacer un poquito de meditación. No tanto, ¿eh? Buenos días, chicos. Hoy es nuestro quinto día en nuestro viaje por el Medio Oriente y es nuestro primer día aquí en Jordania y hoy vamos a visitar el mar muerto que van detrás de nosotros. Pero antes les vamos a mostrar nuestro Airbnb. Aquí estamos en la sala. Miren qué bonito se ve. Una vista maravillosa. Un futbolito, ¿por qué no? Tenemos la cocina, un refrigerador, incluso una lavadora. Por aquí tenemos la ducha, un cuarto, king size. Y por aquí tenemos un cuarto con tres camas individuales. Ahí lo tienen, chicos. Este es el lugar donde nos estamos quedando. El lugar que les recomendamos nosotros como mochileros para no tener que pagar las millonadas que cobran los hoteles allá enfrente. Aquí les dejamos el link para que si están interesados lo puedan reservar. Y pues esperamos que lo disfruten. Ahí nuestro Airbnb se encuentra al otro lado de la carretera del mar muerto y de todos los hoteles grandes que construyeron aquí. El Kempinski, el Crown Plaza, el Marriott. Y todos esos hoteles ofrecen un day pass para usar sus instalaciones, la alberca, el acceso directo a su playa privada. Entonces eso lo vamos a hacer aquí en el Dead Sea Hotel Spa, algo así. Creo que cuesta 20 dinares por persona y es el barato, es el más barato de todos. Entonces ya vamos para allá. Aquí está ya el mar muerto y por si no saben qué es el mar muerto, pues en realidad no es un mar. Es un lago, es un lago con agua de altísima salinidad que se encuentra entre Jordania, Palestina, que es lo que pueden ver allá detrás de mí. Y Israel que está por allá en el fondo. Mide 50 kilómetros de norte a sur, 15 kilómetros en su punto más ancho. Y algo súper, súper, súper interesante es que aquí en este punto estamos en la elevación más baja en la tierra, 430 metros por abajo del nivel del mar. ¿Qué más les podemos decir? El lago en su punto más profundo mide 300 metros y tiene una salinidad de 34%, que son 9.6 veces más salado que el agua del océano. Pues ya hay que ir a probar, hay que ir a probar, la verdad. ¡Qué emoción! Chicos, esta es una de las razones primordiales por la que estamos aquí en Jordania y vamos a ver qué tal. ¿Cómo se siente hasta ahora? Hasta ahora todo bien, no arde nada. Se siente como agua normal, ¿no? Hay piedras, entonces si ustedes son de esos en los que hay, me lastima, tráiganse unos zapatos especiales. Pero bueno, una que es de pueblo y que tiene los callos para este tipo de situaciones, pues está perfecto. El agua está deliciosa, la verdad es que es de calor, es horrible. Y ahora, la hora de la verdad, vamos a flotar. ¿Qué tal? Está súper rico y no hago esfuerzo. Normalmente, normalmente para flotar debes mantener el aire. Pero aquí, puedo respirar normalmente y flotar. Eso sí, tengan mucho cuidado porque como están flotando, no es recomendable estar nadando porque esto tiene muchísima sal y les puede entrar en los ojos. No lo deben tomar, no lo deben... traten de que no les toque la cara. Entonces, sí, a disfrutar. Ya es mi turno de entrar. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué increíble! Se siente muy padre. Miren este pedazote de sal. Está increíble. ¡Sin esfuerzo! Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Así nomás, los brazos. Así, boca arriba. Y así, boca abajo. Así nomás. Pero creo que no voy a sumergir mi cara, porque va a doler. Y ahora es momento del tratamiento especial. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto apesta. Pues vamos a esperar a que este tratamiento se seque para que todas las propiedades que se puedan absorber sean absorbidas y después ir a lavarnos ahí en el mar. Pues no sé cómo me veo, ustedes sí lo pueden ver, se siente un poco ardor por la sal, pero dicen que esto me va a ayudar con mi piel. Y ahora, ¿y ahora qué haces? En modo zen para que todo esto me cure el cuerpo. Nunca he hecho algo así. Se siente bien, se siente raro, pero esa es parte de la experiencia. Pues ya se siente un poquito como que ya se secó y bueno, el sol la verdad está muy fuerte, no quiero terminar quemadísima, entonces vamos a limpiarnos este lodo. Me siento como nuevo a mis 30 años de edad. Ahora sí, me siento como cuando tenía 20. Ya estamos en camino a la alberca para relajarnos el resto del día. A lo mejor vamos a regresar al mar muerto en un rato, pero de hecho allá arriba en la alberca les quería hablar de algo malo que está pasando con el mar muerto, pero pues este letrero no me dio la oportunidad porque miren lo que dice. El nivel del mar muerto se recibió rápidamente. El nivel del agua estaba aquí en 2010. ¿Pueden ver qué tan lejos estamos del mar ahora? Ya hace nueve años el mar llegaba hasta acá. Entonces, pues eso es lo que les quería decir muchachos, que por el calentamiento global, pues el agua desaparece y si sigue desapareciendo de este tempo, de este ritmo, pues en algunas décadas a lo mejor ya no va a haber mar muerto. Entonces, estamos felices que ahora sí tuvimos la oportunidad de estar aquí, de verlo, de nadar en él, pero esperamos que sí encuentran alguna solución para mantenerlo. Porque sí es un lugar súper, súper, súper curioso y súper interesante. Ahora vamos a la alberca, vamos a relajarnos después a comer, así que nos vemos en un rato. Ya estoy de regreso porque nomás subimos algunas escaleras, bueno, un buen de escaleras, pueden ver. Y aquí hay un letrero, el mismo letrero, pero que dice que el mar muerto llegaba hasta aquí en 2005. Estamos súper lejos, súper alto, no puedo creer que es así. Es un montón de distancia, un montón de agua que desapareció en tan solo 14 años. O sea, no, 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 deben encontrar una solución, por favor. Leí que sí están ya en el transcurso de hacer algunas cosas para rescatar el mar muerto, pero hasta ahora no hay una solución definitiva. Entonces, esperamos que sí la encuentran. Ok, aquí otra vez. Yo todavía no llegamos a la alberca porque, ¿qué creen? Otro letrero. Hasta aquí llegaba el mar muerto en 2000. Bueno, sí, es suficiente, suficiente explicación, ¿verdad? Pues no sé qué más decir, solo vengan a visitar el mar muerto antes de que ya no hay nada. Se los suplico porque es un lugar maravilloso. Chicos, ya hemos regresado a nuestro depa. Pasamos el resto del día allá en las albertas, comimos, volvimos al mar muerto y nos lo pasamos súper bien. Pues una experiencia increíble, ¿verdad? Así es. El calor obviamente era insoportable, pero pues, ¿qué le podemos hacer? Nosotros decidimos venir en esta temporada y aquí estamos sobreviviendo para mostrarles todo lo que estamos haciendo y darles los mejores tips. Sí, y uno de esos tips puede ser que si vienen a este lugar, que en realidad no es un pueblo, pero más un conjunto de hoteles, hay un lugar donde podrían comer barato, que es en el Samara Mall. Hay un pequeño food court en la planta menos uno y allá comimos dos veces y nos salió bastante económico. En nuestras historias de Instagram también les mostramos que nuestro Airbnb está súper cerca del mar muerto y aquí enfrente también está el hotel donde se quedó Alan por el mundo. Un poco más caro, pero al final la misma experiencia. Esperamos que les ha gustado vernos flotar en el mar muerto. A nosotros nos encantó, pero ya es tiempo de irnos. Mañana nos vamos a nuestro siguiente destino. Si ustedes quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Suscríbete al canal!